Música Que dice así Llegó el hierberito El hierberito llegó Llegó Traigo hierba santa Pa' la garganta Traigo que hicimos Pa' la hinchazón Traigo abre caminos Pa' tu destino Traigo la ruda Pa' el que es tu hernura También traigo albahaca Pa' la gente flaca El apazote Para los brotes El vetiver Para el que no ve Y con esa hierba Seca, sos de hierbera Música Pero yo traigo hierba santa Pa' la garganta Y con esa hierba Seca, sos de hierba Yo traigo la ruda Cual que estornuda Y con esa hierba Mira Seca, sos de hierba Mira, yo traigo el apazote Para los brotes Y con esa hierba Seca, sos de hierba Que yo traigo, que yo traigo el apazote Y con esa hierba Chos de hierba Senta, sos de hierba Echa, hierbero Como diría la negra Azúcar El herberito llegó Pócrame El herberito llegó Pero pócrame la hierba Papá A él la traigo yo Llegó, llegó Llegó Llegitita, cepita Que a la jovencita Le va a gustar Llegó, llegó El herbero llegó Apúrate que se va a acabar El herberito se va, se va Llegó, llegó El herbero llegó Se va, se va, se va el herbero Llegó, llegó Llegó, llegó Traigo yo Y yo Trigo yo Traigo yo La tracking que se va Traigo yo Traigo yo Ya Traigo yo Tierra Gracias por ver el video.